Familia, pues checa el dato, nuestro pedacito de cielo ya está con nosotros y está listo para compartirnos ese amor que tienes, abuela. ¿Por qué te queremos y te amamos tanto? Pues no sé, tú dime. Porque eres un pedazo de cielo que Dios mandó a nuestras vidas. Y gracias a tu ejemplo, a tu amor, a tu cariño, a todo lo que nos das todos los días, somos nosotros quienes somos. Porque nos educaste desde el fondo de tu corazón, a través del amor. Por eso somos seres de bien que iluminamos el mundo entero a través de lo que hacemos. Ya sabía todo eso, pero para que me lo digas otra vez. Qué bueno, pues te amamos, abuela. Pero tú sabes qué le dijo un jardinero a otro jardinero, abuela. ¿Qué le dijo? Nos vemos cuando podamos. Dijo, oyes, ¿por qué vendiste la aspiradora? Dijo, porque lo único que acumulaba era polvo. Pues sí. A ver, el tuyo, abuela. ¿Cuál es la bebida favorita de Thor? ¿Cuál es la bebida favorita de Thor? No sé. El jugo de toronja. Oigan, no, mira, pues con esto comienza la diversión justo en este momento aquí en su casa. ¿En dónde, abuela? En la cocina con Jerónimo. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Abuela, ¿qué está celebrando la vida? ¿Qué bonito dice la canción? Celebra la vida segundo a segundo todos los días. Esto es un regalo que no es una casualidad. Dios nos volvió a regalar esto que se llama vida. Nos regaló el presente que se llama día. Nos regaló una vida nueva para hacer lo que nosotros queramos. Por eso yo le pregunto, ¿en qué va a utilizar estas 24 horas que Dios nos volvió a regalar? Amando, odiando, bendiciendo, agradeciendo, maldiciendo. ¿Qué va a hacer con su vida? Somos los únicos seres sintientes en este planeta que tenemos el don y la bendición de libre albedrío. Yo decido lo que quiero hacer con mi día. Por eso usted ponga los mejores pensamientos, los mejores sentimientos, tenga las mejores palabras para poderlas dar al mundo entero y sea una persona que ilumine el mundo entero a través de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa. Y esto será un mundo mejor. Les deseo la mejor de las vidas. ¡Ay, Jero! Qué bonito, ¿verdad, abuela? Qué bonito hablas. Oye, has recibido que hablabas de la aspiradora. Ajá. Me acordé de un chiste de Reggio Montano. A ver. Dicen que son bien codos. De veras. Le dice el señor al niño, ve con el vecino que te preste el taladro. Ajá. Y le manda a decir al vecino que no, que no se lo prestaba. Dice el papá, bueno, entonces vamos a sacar el de nosotros. El cochin no nos lo prestó, vamos a sacar el de nosotros. A gastarlo. Abuela, pues vamos a hacer algo que nos va a encantar porque hoy en día, gracias a que vivimos con muchísimo estrés, tenemos siempre la gastritis porque el principal órgano que recibe todas las emociones, abuela, justo es el estómago. Cuando estamos felices, sentimos mariposas en el estómago. Cuando estamos tristes, el estómago sentimos que se nos hace chiquito y luego, luego sentimos, tenemos ganas de vomitar. Cuando tenemos miedo, inclusive vomitamos. Entonces, todas las emociones están concentradas en el estómago. ¿Qué debemos de hacer? Calmarnos, darnos a la tarea de bendecir, de agradecer, de estar en paz, pero también de hacernos la lucha con este tipo de licuados. Este licuado, familia, me encanta porque es justo para la acidez estomacal. Hay esos momentos del día que ya no sabemos qué hacer con la acidez estomacal. Usted va a poder poner en la licuadora un pedazo de papa cruda. Va a pelar la papa y le va a poner papa cruda. Aquí está el pedazo. El puro cristal de la sábila, aquí está, que lo tenemos en la maceta y la papa, bendito Dios, siempre hay papas en casa. Y voy a poner una cucharadita chiquita de bicarbonato de sodio, abuela. Eso, le voy a poner agua, lo vamos a licuar y me lo voy a tomar. ¿Cuál es el resultado? La acidez estomacal desaparece en un instante. La verdad que es maravillosa. Una ocasión por ahí, una persona del medio artístico, abuela, me hablaba desesperada a medianoche. Dijo, ya me tomé todo lo que el doctor me dijo. Ya me tomé esto y ya me tomé el otro, ya mandé tomar todo y siento que me estoy quemando por dentro. Por favor, ven a mi casa y hazme uno de tus licuados porque necesito que se me quite este ardor que traigo en el estómago porque mañana tengo un llamado para y va a ser una novela, una locación de novela. Y pues fui a medianoche a su casa, le hice esto de la papa, inmediatamente sintió que se le calmaba el ardor. Inmediatamente dejó de sentir esa lumbre en el estómago porque se siente como si te hubieran prendido un mechero en el estómago, ¿verdad, abuela? Así se siente bien feo. Bueno, pues recuerde, lo agradecemos a la madre tierra, lo bendecimos, lo agradecemos a Dios nuestro señor, intencionamos lo que queremos que haga este licuado. Oye, Jero, ahorita que tú dices eso que la gente acumula el estrés y los corajes en el estómago. Sí. Déjame ver si entendí, entonces, si veo a alguien gordito es que está estresado y enojado. No, abuela, no, 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 nada de eso. Lo que pasa que las emociones, el primer órgano que recibe la emoción es el estómago. Siempre sentimos la alegría, la felicidad, el miedo, inmediatamente sentimos que el estómago se nos encoge, tenemos ganas de eructar, tenemos ganas de vomitar, o se nos revuelve, hasta cuando nos damos un machucón, abuela, con un martillo o algo, luego, luego el estómago se nos revuelve, ¿cierto o falso? Ah, ¿te duele hasta el pie? Te duele todo. Oye, abuela, pues vamos a preparar una deliciosa receta que a todo mundo nos encanta, las rajas con queso, pero el día de hoy vamos a hacer queso en una salsita con nopal que nos queda deliciosa y la vamos a disfrutar muchísimo. ¿Qué le parece si usted anota los ingredientes en casa? Adelante, muchachos. Los ingredientes para los nopalitos con queso panela en salsa son 800 gramos de queso panela, 500 gramos de nopalitos en rajas, para la salsa vamos a utilizar 6 tomates rojos, 4 chiles serranos, un cuarto de cebolla, 4 dientes de ajo, una taza de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto. Para complementar y servir, arroz blanco y frijoles en bola. Familia, pues hacer esta receta es una bendición, porque aparte de que vamos a comer rico, vamos a comer mucha fibra. Yo me les adelanté, usted va a cortar los nopalitos en rajas y los va a poner a dorar. No me los vaya a hervir por aparte, ni vaya a ser otro proceso, únicamente lo que va a hacer usted es lo que estoy haciendo yo. Los parte, les pone tantito aceite, el que usted utiliza o el que le caiga mejor, y vamos a dorarlos. Vamos a dejar que toda la babita desaparezca, hasta que le queden como usted los está viendo aquí. Bien ricos, bien deliciosos, que le queden bien doraditos, y no le va a poner más nada hasta este punto. Ya que los nopalitos doraron, a mí me gusta poner, abuela, la sal y la pimienta, porque el nopal tiende a ser ácido. Entonces, cuando le bajamos la acidez con tantita sal, pues comenzamos a dar sabor y comienza a quedar todo rico. Pimienta y salecita, y vamos a seguir los dorados. Ahora, Jerónimo, no quiero que me quede la salsa muy picosa, pero quiero que quede con mucho sabor. ¿Qué hago yo en esta receta? Los chiles serranos, familia, cheque esto, mira aquí, nos van a tomar como limpio el chile serrano. Lo parto a la mitad, abuela, y le quito todas las semillas. Esto es para que no pique, pero tampoco lo muelo. Lo pongo como rajas, nada más partidos a la mitad, pero sin la semilla, abuela. Para que me dé el sabor rico, que es un picor muy amigable, pero el chile serrano tiene mucho sabor y es delicioso. Entonces, ponga a dorarlo nada más. Cuando termine de guisar, los puede dejar ahí y los sirve única y exclusivamente a las personas que deseen comer picocito, ¿verdad, abuela? Más o menos picocín. Así es, pero si no queremos ese picor, pues no le servimos el pedacito de chile y sin problema. ¿Qué voy a poner en mi vaso de la licuadora por acá? Hola, aquí estamos. Vamos a poner el tomate, vamos a poner la cebolla, vamos a poner el ajo. Y si usted tiene la fortuna de que es de las personas que cuando cocina algún tipo de carne, guarda el consomé congelado, póngale ese caldo de huesos que tanto se usa ahorita para fortalecer sobre todo los cartílagos, el pelo, la piel y tantas cosas. Póngale el consomé de pollo, el que tenga usted en casa. Aquí voy a volver a poner un poquitito de sal. Vamos a licuar. Es una salsita, abuela, que no queda muy aguada, queda en su punto y queda deliciosa. Vamos a moler a que todo se integre perfectamente. El tomate, la cebolla, los ajos, que nos quede delicioso y bien molido. Aquí está la salsita, deliciosamente rica. Si se fija, tiene una poquita agua, poquito líquido, para que pueda tener, lógicamente, algo juguito, pero no estar excedidos en jugo. Miren, aquí vamos, ya tiene la salsita, tiene todo. Vamos a dejar que se cocine. No saldrá muy picosa. No, abuela, la verdad que queda, y de esa manera de ponerle chile queda muy rico. Y la recomendación es que el pedazo de queso lo ponga usted en trozo grande. No lo ponga tan chiquito, póngalo más o menos en cubo grande, para que no se deshaga. Y recordar que el queso también suelta el suero. Entonces, se le va, no le ponga tanto consomé, para que le quede en un guiso con juguito, pero no excedido. Hasta ahí vamos, tapamos y dejamos que esto quede listo. Abuela. ¡Ey! Pues tengo la buena noticia, que ya tenemos uno listo y terminado. Checa el dato. Ya quedó listo. ¿Cómo queda, abuela? Esto es verdaderamente riquísimo. Ahí traigo mi vasija para llevar. Claro que te vamos a mandar con lonche, porque queremos que ya no hagas comida en casa y que el abuelo también coma rico. ¡Qué bonito plato, Jero! Siempre sacas planos, ahora sacaste cuadritos. Ahora platos, abuela. Pues queremos que todo mundo tenga la posibilidad de servir un plato bonito en casa, porque recuerde, el amor es importante que siempre digamos, te amo, te quiero, te necesito. Gracias por ser mi esposa. Gracias por ser mi hijo. Gracias por existir en mi vida. El agradecimiento va más allá de todo entendimiento. Sea usted una persona agradecida y todo eso se va a multiplicar, porque recuerde, lo que a viento regresa a su vida. Eso sea lo que usted diga, piensa y sienta, porque eso va a regresar multiplicado. Recuerde, la vida es como un boomerang. ¿Cierto o falso, abuela? Sí, así es. Bueno, mira, abuela, vamos a servir. Ya se me cayeron los frijoles, muchachos. Ahí está. Frijolitos. Sopita. Deliciosa. Y mira nada más, qué plato, abuela. Vamos a probarlo. Ahí voy, Samuel. No calma tu nervio. Mira, abuela, regaña a tu nieto. Es a mí, cálmate. Me está haciendo gestos, ¿eh? Ahí voy. Oye, Jero, mientras tú pruebas, una vez una vecina se peleó con el marido y... Abuela, eso está de rechupete, abuela. Oye, ahorita nos cuentas el chiste de lo que le dijo la vecina al marido. Pues ya, ¿qué? No, porque mira, Samuel, cómo está. Bueno, ahorita venimos. Ya está de cabeza. Vamos y regresamos con más recetas. Y recuerde, ponga la actitud a su vida. Les amo. Abuela, esta canción es de tu época. Hola. Abuela, ¿no ya habías nacido cuando yo nací? Pero no hacía mucho. No, ¿cómo cuántos años me llevo? Unos tres. No, 29. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es eso, entonces? Yo tengo 60 y tú tienes 89. ¿Ah, sí? Divúlgalo. Pues, abuela, dicen que la juventud se lleva en el corazón, abuela. Ah, claro. No tenemos por qué sentirnos viejos. Decía mi madre, viejos los cerros irreverdecen. Siempre. Entonces, la juventud es eterna. El cuero se arruga, nos salen pecas, nos vamos envejeciendo, pero a final de cuentas tenemos un corazón lleno de juventud, lleno de amor, lleno de felicidad. Y hay que anteponerlo para seguir viviendo hasta el último día que Dios nos permita vivir. Con una plancha arreglamos las arrugas. Fácil. Pero bueno, abuela, pues hay que ir envejeciendo con dignidad, ¿verdad? Claro. Así como tú lo hiciste con este chonguito tan precioso, tus aretes, tus zapatos, pulsera, un corazón grandote. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Una alegría. Alegría, felicidad y que nos dé la sabiduría para vivir cada momento y cada etapa de nuestras vidas que nos corresponda vivir. Sencillito. ¿Verdad? Claro. Llega un señor corriendo con el doctor, abuela, y le dice, doctor, doctor, el hueso está afuera. Dijo, pues, ¿qué está esperando? Hágalo pasar también. Ay, bueno, yo traigo así uno muy parecido. A ver, abuela. Una vez me tropecé, me golpeé la pierna y creí que me había roto el peroné. Ajá. Pero no. Te rompiste el peroné, pero no, abuela. Pero no. Oiga, familia, pues, vamos a seguirnos divirtiendo con recetas ricas. Abuela, las papas tenemos la bendición de siempre tenerlas en casa. Ajá. Hoy en día, pues, hay muchas ocasiones que la economía de nuestro hogar se ve mermada porque nos quitaron el trabajo, porque algo pasó, una enfermedad, ya no tenemos dinero o tenemos muy poquito. Bueno, pero las benditas papas las encontramos siempre a un buen precio. Por eso este tipo de receta lleva poquito tocino, queso, y hacemos una receta bien buena, que son unas papitas asadas que nos van a encantar a todo mundo en casa. Deliciosas. Super sencilla y muy fácil, únicamente hay que darle saborcito al pimiento y a lo que le vamos a poner para que nos queden bien buenas. ¿Qué le parece, familia? Si vamos y vemos los ingredientes para que usted los anote en casa y te adelante. Los ingredientes para las papas rellenas son cinco papas cocidas. Para el relleno vamos a utilizar una barra de queso crema, una taza de queso manchego rallado, dos chiles jalapeños, una taza de tocino en trocitos, sal y pimienta al gusto. Para decorar y servir, crema ácida y cebollín picado. Familia, cuando yo probé estas papas le tengo que confesar que dije que le pusieron que están tan ricas y me encontré con esos pocos ingredientes que usted vio en la lista. El secreto, secreto de, ahora sí que de sabios. Mire, es el chile, el chile que le vamos a poner, el chile picante, pero cheque el dato, este es chile jalapeño. Le quitamos las venas, le quitamos las semillas y dejamos únicamente el chile jalapeño. El chile jalapeño, si lo doramos muy bien, no nos va a picar. Si tosemos, muchachos, es nada más la tosida, no vayan a hacer papeles. Mira, abuela, si lo doramos muy bien, no va a picar, y más si lo doramos con suficiente aceite. Checa esto, abuela, suficiente aceite y la sal. Está el secreto, entonces la papa va a tener un sabor riquísimo, que no vamos a saber de dónde viene ese sabor, y es únicamente el chile jalapeño. Le estoy poniendo toda la sal que va a llevar el relleno, que es con todo y la papa. Entonces, no se me asuste si está habiendo mucha sal, porque es toda la sal que va a llevar, abuela, con todo y la papa. Pero el gran secreto de estas papas es esto que usted está viendo en este momento. Dejar que el chile jalapeño dore muy bien, sin las venitas, sin las semillas, lo enjuagamos, y va a ver qué papas vamos a preparar. El tocino, abuela, ya sabe usted, tenemos que desgrasarlo, no desgraciarlo. Le vamos a poner a dorar en cubitos, ya que lo doramos en cubitos, quitamos el exceso de grasa, y nos vamos a quedar única y exclusivamente con la bendición del sabor del tocino, abuela. Las papas, en esta ocasión, si no vamos a hacer carne asada o un grilo o algo, bueno, vamos a cocinar las papas a vapor. Ya que cocinamos las papas a vapor, siempre con todo y la cáscara, las partimos a la mitad, abuela, y voy a sacar el relleno de la papa y me voy a quedar con el cascarón de papa para rellenarlo y que nos quede bien bueno. ¿Hasta ahí vamos, abuela? Muy bien que vas. Qué bueno. ¿Un chiste, abuela? O los que quieras. A ver. ¿De qué lo quieres? Te escuchamos, a ver, el que quieras, abuela. ¿Cuál es el sueño de una servilleta? El sueño de una servilleta, pues, servir, abuela. No. ¿Qué? Servillete. Ah. Qué bonito, abuela. ¿Te acuerdas de Hello Kitty? Sí. ¿Quién era? Pues, no, no sé, una... ¿Qué era? ¿Un pajarito? ¿Qué era? Una gatita. Sí, una gatita como muñeca. Sí. Sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llama el hermano enfermito de Hello Kitty? Está enfermito. No sé, abuela. Bronquiti. Ah, bronquiti. Está bueno, abuela. Abuela, ¿tú sabes a qué va una caja al gimnasio? Eh, pues, sí sé, pero no te lo voy a matar. Ah, pues, ella va a hacerse caja fuerte, abuela. ¿Qué tal? Pues, sí. Bueno, pues, yo creo que pronto vamos a colmar, vamos a hacer nuestro show de chistes. Mire, familia, el chile ya doró muy, muy bien. Ya que el chile jalapeño doró muy bien, ahora voy a agregar el tocino. A que vaya calentándose. Calentándose. Y aquí, abuela, lo que vamos a agregar es el queso crema para que se vaya fundiendo con todo lo demás y quede bien rico y bien delicioso. Son unas papas exquisitas que hay que prepararlas en casa. Recuerde, la sal, ya puse toda la sal para todo el guiso. Ahora vamos a fundir, que se funda el queso crema. Aquí vamos, aquí vamos, va a ver qué relleno vamos a hacer. Voy a poner también quesito manchego rallado. Vamos a poner un poco de pimienta y vamos a poner el cebollín, abuela. Este es todo el relleno. Y ahorita vamos a poner, ya que esto esté integrado, vamos a poner la papa. Mira nada más qué cosa, abuela, de relleno. Unas papitas que usted va a poder poner en su mesa el día de hoy. Rápidas, sencillas y realmente deliciosas. Si tiene un negocio de papas asadas, imagínese vender estas papas, abuela. Qué chulada. Ahí está el relleno listo, delicioso y suculento. Vea nada más, qué maravilla. Y esto, abuela, pues yo ya tengo por aquí donde voy a poner mis papas. Vamos a rellenar la papa. Y esto es digno de una mesa de reyes. Algo bien sencillito. La verdad que sí. Digno de una mesa de reyes que vamos a disfrutar muchísimo, abuela. Aquí está. Lo decoramos, insisto, con un plato de vegetales que nos quede delicioso. Y rápidamente déjenme probar el relleno. A ver cómo nos quedó, muchachos. Abuela. ¿Eh? ¿Te gustó la bailada? Bien, padre, Uris. ¿Sabías que vamos a entrar a un concurso de baile? ¿Tú y yo? Claro. ¿Y no nos vamos a ver muy profesionales? No, abuela. Yo sé que tú bailas súper bien y yo eres de eso de ti. El mismo paso, pero con diferente ritmo. La actitud. La actitud, abuela. Al final le cuentas lo que vale. Muchachos, ¿verdad que bailo muy bien? Sí. ¿Sí les gusta el baile? Claro. Eso es lo que cuenta, abuela. ¿A quién le hago daño con bailar? A nadie. Pero me divierto. Pero a la gente le afecta la vista. Oye, esa abuela. ¿Quieren chiste, eh? La historia. Ah, la historia, abuela, por favor. Sí. Perdóname, ahorita me regañaron que porque te había cortado la inspiración. ¿Me perdonas? Claro, tú no te preocupes, Jero. Mira, ahorita que tú decías hace rato que lo que tú le avientas a la vida te lo regresa, ¿verdad? Claro. Una vez la señora de al lado es bien peleonera con el marido. Ajá. Y la señora le aventó la ropa del marido por la ventana. ¿Y luego? Pues no regresó. ¿Y luego? Tú dices que lo que avientas te regresa. No regresó. Pues no regresó la ropa, abuela. Ni el marido regresó. Ni el marido. Dijo, abuela. Ey. Tu esposa. Le dijo a la hija, a la suegra. ¿Todo eso? Sí, le dijo a la suegra. Mira, abuela, no me quites la inspiración porque después se me oye el chiste. Dice, oye, mija, tu esposa no ha regresado y fue a comprar el arroz. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice, pues no sé, mamá, pues haremos frijolitos en lugar de arroz, no pasa nada. Ah, seguro era el mismo vecino. Era el mismo vecino. Oye, abuela, pues vamos a hacer algún guiso muy rico, que regularmente tenemos pollo en casa y que nos encanta comer pollo. Sí. Pero, pues siempre comemos que el mole, que las enmoladas, que pochito frito. Siempre queremos algo diferente. El día de hoy usted va a tener unas brochetas, familia, que son deliciosas, son riquísimas, porque le vamos a poner una salsita de cacahuate que nos va a quedar espectacular. Una salsa que verdaderamente le encantará a toda la familia, pero lo más importante, que vamos a disfrutar estas brochetas muchísimo. ¿Qué les parece si les doy los ingredientes para que usted los anote en casita? Los ingredientes para las brochetas de pollo en salsa de cacahuate son 800 gramos de pechuga de pollo, un pimiento morrón rojo, una cebolla morada, palillos de madera para brocheta los necesarios y sal y pimienta al gusto. Para la salsa de cacahuate vamos a utilizar un trozo de jengibre, una taza de cacahuate salado, dos cucharadas de aceite de ajonjolí, tres ajos rallados, un cuarto de taza de crema de cacahuate, tres cucharadas de vinagre de manzana, un cuarto de taza de salsa de soya, un trozo de piloncillo, dos chiles cambray y para complementar y servir, arroz blanco, hojas de lechuga y rebanadas de tomate. Abuela, pues esta receta es deliciosa, vamos a comenzar haciendo nuestras brochetas, regularmente pensamos que las brochetas van a quedar ricas nada más por ponerle tomate o ponerle el pimiento o la cebolla, hay que poner siempre salsita, aderezarlas, glasearlas con algo para que la brocheta nos quede muy rica, pero uno de los principios que siempre tenemos que tener en cuenta es que los palillos de madera están secos, vamos a batallar para insertar pollo o cualquier tipo de carne, los palillos siempre póngalos a remojar unos cuatro o cinco minutos antes de que usted vaya a hacer su brocheta para que no batalle a la hora de ir insertando su carne sobre todo, verdad, porque es lo que vamos a batallar para poder insertar, miren, ya que el palillo está humectado, pues hacer brochetas me encanta, porque usted le puede poner desde calabacita, abuela, le podemos poner todo tipo de hortalizas, todo tipo de proteína, camarones, pescado, lo que quiera, pimiento, en esta ocasión es pimiento rojo, vamos a poner cebolla morada, cosas ricas, abuela, que nos encanten y le encanten a la familia, entonces son unas brochetas bien ricas y bien deliciosas, pero yo siempre insistiré, el secreto está en los aderezos que vamos a ponerle, Jerónimo, también me quedó una calabacita en casa, póngasela, que le quedó este pimiento rojo, pimiento verde, lo que tenga, póngale, no hay cebolla morada en casa, no se preocupe, podemos ponerle, abuela, la cebolla que queramos, entonces, esta actividad, si sus hijos ya están medianitos, la puede hacer con sus hijos y es una actividad que podemos hacer en casa, bien bonita, ¿cierto o falso, abuela? Sí, se ve muy bien la que estás haciendo. ¿Sabes que a mí me encantaba, abuela? Cuando tú nos ponías a hacer cosas contigo, que hacíamos las nogadas de piloncillo, las melcochas, que hacíamos conitos, que nos ponías a hacer las bolitas de las hojarascas, siempre me preguntan que por qué sé cocinar, digo, porque la abuela siempre se dio a la tarea de ponernos a hacer todo tipo de actividades, ¿cierto o falso, abuela? Le falta un poquito de color verde. Le falta de color verde, mira, pues en esta ocasión le pusimos únicamente pimiento y morrón, aquí está, ahora lo que vamos a hacer, pues antes de ponerlas, cheque usted el dato, lo que a mí me gusta hacer, abuela, es ponerles aquí el aceitito de oliva, humectarlas y luego me gusta ponerles aquí mismo la salecita, de preferencia una salecita de mar rica, vamos a poner también tantita pimienta y luego les vamos a dar vuelta para ponerles por el otro lado lo mismo que pusimos por uno. Qué rico es hacer de comer, abuela, pero cuando tenemos la técnica, la receta, pues todo se nos hace mucho más rico y mucho más sencillo, ¿cierto o falso? Pues cuando te queda bien, sí, porque cuando sabe bien feo, pues no quieres. Todo queda bien cuando lo hacemos con amor, abuela. Mire, usted va a poner un sartén de preferencia que tenga tapa, ya vienen con todo y el aceite, ya viene todo cocinado, aquí está, aquí está, las vamos a poner y aquí mismo mire el aceitito que nos quedó, que ya tiene pimienta y sal, se lo vamos a poner. Ahorita ahí le vamos a poner la salsita de cacahuate para que tome mucho sabor. Tapamos y ahí vamos a tener listo ya todo para hacer esto delicioso. Ahora vamos a hacer la salsita de cacahuate. Oye, abuela, qué rico es cuando estamos platicando, tomándonos un cafecito. Pues cuando me dejas platicar, ¿verdad? Abuela, esto es tuyo, es tu espacio, es tu programa, tú dinos de qué quieres platicar. Pues a veces no parece. ¿Te escuchamos, abuela? Oye, ¿te acuerdas que decíamos de los regiomontanos que dicen que son bien codos? Sí. Ya ves que hoy que amaneció bien fresco, me acordé de una historia de ellos. A ver, abuela. ¿Qué hace un regiomontano para quitarse el frío? ¿Qué hace un regiomontano para quitarse el frío? No sé, abuela. Y se acerca la estufa. Ah, pues sí. Y cuando está haciendo mucho, mucho frío, ¿qué hace? No sé, abuela. La prende. Eso es cierto, abuela. ¿Qué le entendiste? Sí, claro. A ver, explícamelo. No, porque me regañan, porque dicen que después... Sí le entendí. Es que primero se acerca la estufa, pero no la prende. Así es. Para ahorrar gas. Así es, abuela. Y luego ya la prende, pero bajito. Ándale. Ese ya le entendimos, abuela. Ándale. Ahí está. Abuela, vamos a hacer nuestro aderezo de aguacate. De aguacate. De aguacate, no. De cacahuate. Pásenme un batidorcito, por favor, muchachos. Ay. Familia, lo que puse fue el piloncillo, el trozo de piloncillo rallado. Voy a poner tantito jengibre también rallado. Vamos a poner ajo rallado. Aquí estamos. Ajito rallado. Voy a poner la salsa de soya, abuela. Y vamos a poner tantito vinagre. Y voy a poner la famosa crema de cacahuate, que esto nos da un sabor delicioso. Miren, aquí vamos. Va a ver en qué momento hacemos este aderezo, que es delicioso y riquísimo. Luego, vamos a recoger trastes sucios antes de menearle por acá, abuela, para ir guardando, que no vaya a venir la suegra y nos vaya a... ¿La de quién? La suegra, mi abuela. Ah, ok. Mira, voy a poner a familia. Hasta aquí nos podemos quedar con este aderezo, abuela, que es riquísimo, con el ajo, el jengibre, con la salsita de soya, con todo lo demás. Pero, si usted le quiere dar un picor muy rico, que le recomiendo que le ponga chilito cambray molido, el chile de árbol molido, abuela, que es riquísimo y delicioso. El piloncillo combinado con el cacahuate, la salsa de soya, es un sabor mágico. Ya que el aderezo está listo, vea lo que vamos a ir haciendo. Con la brocha, con algo que usted tenga en casa. Miren las brochetas, cómo se van cocinando de deliciosas. Qué rico, ¿verdad, abuela? Dale vuelta. Les voy a dar vuelta, pero antes de darle vuelta, le vamos a ir poniendo el aderezo. Qué cosa tan buena. Comienza a oler esto. Es realmente riquísimo. Le seguimos dando vuelta. Aquí está, miren nada más, qué rico. Aquí está. Ya que las pusimos, les damos vueltecita y mira cómo se van cocinando de deliciosas, abuela. Riquísimas. Riquísimas. ¿Cuántas veces les vamos a poner aderezo? Las veces que usted quiera. El secreto es que se sigan cocinando con este aderezo a cacahuate. Ya le decía, el toque de piloncillo, de salsa de soya, de ajo, es realmente maravilloso. Recuerde que el aderezo ya lo cocinamos tantito en el sartén donde lo teníamos para que quede bien delicioso. Y algo que me encanta de las brochetas estas, abuela, es que como el pollo es una proteína muy suave, pues rápidamente se cocina. Pero el secreto es que lo sigamos tapando, lo sigamos tapando a que se vaya cocinando rico. Luego, que ya quedaron sus brochetas listas, siempre póngalo en un plato que tenga vegetales. Recuerde, una buena costumbre es que siempre a la familia les enseñemos a través del ejemplo visualmente que sus platos siempre tengan vegetales. No se lo comieron, Jerónimo, no pasa nada, pero ellos se van a acostumbrar que en su plato siempre hay vegetales que no se los comieron, no importa. Pero un día van a probar, un día lo van a comer y un día van a ser personas que ya no van a poder comer sin los vegetales. Arriba de la lechuga puse, checa el dato, el arroz blanco. Voy a poner el adorno que no puede faltar, que son unos tomatitos. Y ahora vea lo rico que voy a servir esta brocheta. Vamos, miren, vamos a destaparlas para que vea usted qué maravilloso se ve. El olor es verdaderamente exquisito. Una, Lalo, ¿estamos bien? La amnea, ¿todo bien? Ahí vamos, una, dos, tres. ¡Cheque esto! ¡Qué cosa tan buena! ¡Qué cosa tan buena! Queda, ¿qué? Miren nada más cómo van quedando estas brochetas de deliciosas. Yo con esas tres tengo. Mira, abuela, riquísimas que quedan. La recomendación es tener un cacahuate triturado, que lo único que vamos a hacer es ponerles un tantito de cacahuate para cuando usted muerda el pollo, lógicamente se encuentre con un tropezón delicioso de cacahuate. Checa esto, abuela, así de delicioso. Vamos a cambiar las que ya estaban un poquito frías por estas brochetas y ve cómo se ven de antojables y de deliciosas. Deliciosas. ¡Qué rico, ¿verdad, abuela? Muy ricas. Bueno, ¿vas a querer? Tres. Tres va a querer la abuela porque definitivamente son riquísimas. Una receta, familia, que le acabamos de comprobar que es sumamente sencilla, muy fácil de preparar y realmente deliciosa y nutritiva. Buen provecho, buena salud, vamos a bailar y ahorita regresamos. ¡Bailamos! ¿Bailamos? ¡Bailamos! Familia, pues el consejo siempre útil del día de hoy le va a encantar. Es una recomendación para quitar el exceso de hambre y poder hacer una buena elección a la hora de comer. Pero también estos taquitos de lechuga con guacamole y jamón nos van a ayudar a adelgazar y a fortalecer el sistema inmune. Y vea qué maravilla, lo que usted va a hacer es moler un aguacate como tipo guacamole. Le vamos a poner un tantito de limón para darle ese sabor delicioso y lojamente tomar la vitamina C de limón que nos ayude a fortalecer el sistema inmune, nos quita el hambre. Y recuerde que el aguacate tiene más vitamina C que limón, tiene más potasio que los tátanos y es una grasa básica e indispensable para fortalecer corazón, para darnos saciedad, para fortalecer cerebro y oxigenar la sangre. Mire cómo voy a hacer los tacos. Las hojas de lechuga están bien lavaditas, sí, usted las va a lavar y a desinfectar. Lo primero que vamos a hacer en las hojas de lechuga, vamos a poner guacamole. El famoso aguacate delicioso que hay que acostumbrarnos a comer al menos medio aguacate todos los días con la finalidad de tener las grasas básicas e indispensables que nuestro cuerpo requiere. Ya que le pusimos guacamole, cheque que es sencillo. Y Jerónimo, ¿por qué dices que para quitar el hambre en exceso? Díganme si no es cierto que llegamos a casa y llegamos con un hambre que nos queremos comer lo que sea, dijo, porque me estoy muriendo de hambre. Pero cuando tenemos ese hambre en exceso, no elegimos los mejores alimentos. ¿Cómo? Rápidamente, pero lleno el estómago y en ocasiones y muy repetidas ocasiones, ¿cómo? Para llenar el estómago y no para nutrirme. Por eso hay que quitarnos el hambre en exceso para poder elegir de manera adecuada. Estoy haciendo rojitos de jamón y chequen muchachos, ahí están los famosos taquitos. Mire, queda de esta manera el taquito y lo que voy a hacer es masticarlo así como si fueran taquitos y están listos. Jerónimo, tanto borlote para esos tacos, pues sin familia, pero son los famosos taquitos salvavigas que en lo personal me encantan para cenar, para desayunar o para cualquier hora del día. Vamos a continuar con más, espero que les haya sido de mucha utilidad. Abuela, de todo bailamos. De todo. Pero con diferente actitud. Hay que prepararnos para el concurso. Así es, abuela, porque podemos ganar una lana e irnos al casino. Día y noche a jugar. Ya dijo. Dijo, dile a papá que me mande dinero porque estoy ganando. Sí, ¿verdad? Así estás tú, abuela, ¿verdad? No, yo sí gano. Dile a Jerónimo que me mande dinero porque estoy ganando. Yo sí gano. Oiga, familia, pues llegó el momento dulce que a todo mundo nos encanta y que es delicioso. Vamos a preparar una rica gelatina de mango que es realmente riquísima, fácil de hacer y a la familia le va a encantar. Es de tres leches con mango. Vamos a ver los ingredientes, anótelos, por favor. Los ingredientes para preparar la gelatina de mango de tres leches son dos tazas de mango en cubitos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de leche entera, una cucharada de vainilla, un cuarto de taza de grenetina, media taza de agua y para decorar y servir, mango picado, hojas de menta y cerezas. Familia, pues cuando hablamos de mango, de gelatina me encanta porque vamos a comer colágeno natural que es la grenetina. Aquí puse el agua, voy a poner la grenetina, la vamos a humectar rápidamente a que disuelva, ya que pusimos la grenetina, vamos a prender para ahora sí que se funda y poderla poner en nuestra gelatina. Esta gelatina, pues no es la excepción de que tiene mucho sabor porque va a tener mango. ¿Qué voy a poner en la licuadora, abuela? Vamos a poner el mango picado en cubitos, mango natural. Luego vamos a poner leche condensada, aquí vamos, que es riquísima, abuela, que es deliciosa. Luego lo que vamos a poner es la leche evaporada, voy a poner tantita leche entera, listo. Y vamos a poner tantita vainilla para que nos resalte el sabor a mango. Mientras lo licúo, familia, déjenme le platico que mis recetarios siguen a la venta con promociones especiales. Entra a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí entra, aprovecha las promociones y le puedo mandar un video para mamá. Le puedo dedicar los recetarios, le puedo mandar una fotografía con dedicatoria para mamá o lo que usted necesite. Entra a nuestra página www.lacasadejeronimo.com. De verdad que será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa, lacasadejeronimo.com. Familia, pues ahí se está licuando ya todo. Ahora que voy a agregar la grenetina ya disuelta, la agregamos, listo, y la gelatina está lista, familia. La vamos a vaciar en copitas, así de sencillo, abuela. Cheque usted el dato. La vaciamos en copitas, en un molde para gelatina, la mete a refrigerar por una o dos, tres horas y le va a quedar deliciosa como esta. Mire, ya está la gelatina lista, la decoramos con cubitos de mango, le ponemos una cereza, una hojita de menta y nuestra gelatina está lista para compartirse en familia. Así de sencillo es hacer que las cosas sucedan. Mire, nada más, abuela, qué cosa tan deliciosa. Fácil y rápido. Fácil y rápido y vamos a probarla, abuela. A ver. Mira nomás qué cosa tan rica. Aquí va. Ay, no quiere, no quiere. No. Mmm. Te va a salir un ojo. Mmm. Maravilloso. Delicioso. Delicioso. Oye, ¿verdad? Para compartirla en casa. Abuela, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Dios te bendiga, te amamos junto al corazón. Familia, también amamos a usted y a toda la familia que estén en casa de lo mejor y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Un beso.